El 26 y 27 de agosto pasado, en Los Ángeles, California, el Instituto Guatemalteco de Turismo realizó el Festival Chapin de Los Ángeles, una oportunidad para impulsar, motivar e incentivar el turismo guatemalteco. Esta actividad además tuvo como objetivo fortalecer los lazos familiares y culturales entre los migrantes guatemaltecos y su nación. Con este evento también se busca motivar el turismo internacional para que puedan visitar, conocer y descubrir los atractivos que posee Guatemala. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.